En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que, después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto y los que lo tocaban quedaban curados. La gente reconoce a Jesús y lo sigue a todas partes. Le llevan enfermos para que los sane y era tan grande la fe de esa gente que con solo tocar los flecos de su manto quedaban curados. La salud física y espiritual estaban estrechamente unidas en la época de Jesús. Muchas enfermedades se consideraban consecuencia del pecado. Por eso la sanación física era signo de algo mucho más profundo. Solo tocar a Jesús logra la curación. ¿Cuántas personas están necesitadas de Jesús hoy en día? Tal vez nosotros podemos ser esos que sacaban a los enfermos a las plazas o los llevaban en camilla. ¿Cómo tocar a Jesús hoy? Su presencia está en la Eucaristía, en su palabra, en los sacramentos. Podríamos preguntarnos si vamos a Él con la fe de esta gente. Si llevamos a otros a la presencia del Señor con esa misma fe. El Señor sana. También nosotros debemos ver a Jesús doctor. No se trata de buscar en Él algo mágico, sino en confiar en su poder divino y estar atentos a los medios humanos en los que se hace presente. Y además es muy importante ver que todos los que tocaban a Jesús se sanaban. Él no andaba viendo la condición de cada uno, si eran sus seguidores o no. Lo importante era la fe. Hoy es un buen día para renovar nuestra fe en Él, para acercarnos a tocarlo, para llenarnos de su amor que es el bálsamo y medicina para nuestras heridas y enfermedades. Tú, Señor de los milagros, he sentido que te sientas junto a mí. Fiel, tu abrazo me apacienta, eres tú mi silencioso amigo. Del fracaso haces una bella canción, y de gozo me has llenado el corazón. Con tu manto va sanando, todas esas penas se evaporan. No hay dolor sabiendo que conmigo estás, no permitas que me aleje de tu paz. Hazme humilde ante el mundo, que la gloria sea para ti, Señor. Y recemos juntos esta oración. Señor, renueva mi fe en ti. Tú tienes el poder de sanar mis heridas, de curar mis males. Ayúdame a encontrar en ti la salvación. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Eres tú mi silencioso amigo Jesús.